¡Muy buenas noches Puerto Rico, Viejes Culebra, Islas Vírgenes y Guapa América! ¡Muy buenas noches Puerto Rico, Viejes Culebra, Islas Vírgenes y Guapa América! ¡A ver, no se oye, no se oye! ¡Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué emoción, qué emoción! No saben la alegría que tengo. Mi gente, hace ya aproximadamente 17 años que yo no piso este estudio. Yo me siento bendecido porque aquí fue donde comenzó todo. Hoy me ven en otras ciudades, en otros países, en otras televisoras, pero quiero agradecer enormemente, no solamente a Puerto Rico, sino al señor Sunshine Logroño y a su producción, a Gile Sartini, a la familia de Guapa, porque aquí fue, papá. Aquí fue que empezó la historia. Y bueno, para los que están esperando, que yo diga algunas declaraciones sobre ella, la bandera de Puerto Rico en la placita se queda. Oiga, es impresionante, es impresionante lo mal pensado que son los boricuas. Ya querían con el bochinche y con el morbo y toda esa cosa, ¿no? Bueno, les cuento que ustedes saben que a mí me encantan los negocios. Y como ha evolucionado tanto la tecnología, he decidido hacer una aplicación para neutralizar las cantaletas, ¿eh? Sí, porque a mí no hay nada que me saque más por el techo que las cantaletas, sobre todo las cantaletas de las mujeres. Porque mira que echaban, ¿eh? Es constante. Pues miren, usted cuando se le presenta una situación de alguien que echaba mucho... Perdóname, perdóname, discúlpame, discúlpame. Mira, esa novela yo te recomiendo que no la hagas, ¿entiendes? Número uno, te van a pagar mal. Las protagonistas de verdad no me gustan muchísimo. La novela es media regular. ¿Vieron qué maravilla? ¿Vieron? Miren. Háganle, háganle caso a papá. Ya mismo les voy a decir cómo se llama la aplicación. Háganle caso a papá. Júlia, 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 Júlia. Una declaración es para Chisme TV, por favor. Aparente y alegadamente tenemos una fuente fidedigna que nos dice que el pasado fin de semana... Papi, papi, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Les voy a decir cómo se llama. Se llama silencio y apaga. Lo que tienes que hacer es comprarla. ¿Es o no es? Y ahora, como dentro del mundo de la tecnología, hay un lado bien oscuro. Vean esto. Dale ahí. Vírate, nena, vírate. Vírate, nena, dale duro. Dale ahí. Dale. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Alejandro, Alejandro, Alexander. Ay, mi vida, he exprimido un juguito de China. ¿Quieres que te lo silba? ¿Quieres que le pongas el vasito de hielito? Mami, no tengo sed, por favor. Vete ya, vete, que no tengo sed. Dios mío, vete. Ay, es que tú estás viendo... No me digas, Alejandro, Alexander, que estás viendo una película de miedo de esa. Bueno, miedo le estás metiendo. ¡Guau! Pero un miedo bastante, pero un miedo fuerte y grande. ¡Guau! ¿Sabes qué? No, mami, estoy estudiando, estoy viendo algo de unas cuevas, unas cuevas bien profundas. ¡Guau! En National Geographic son bien profundas. ¡Ave María! ¿Sabes qué voy a hacer, Alejandro? Voy a bajar para que me enseñen las cuevas profundas. ¡No, no, no! ¡Mami, mami, mami! ¡No, no! Está sonando el timbre. ¡Vete, por favor! ¡Vete ya! ¡Vete! Tú sabes que eso debe ser la vecina. La vecina, Alejandro. Me dijo que había un señor por ahí que está investigando. Se abre algo de internet por ahí. Yo le dije, mira, pues ven para casa para que viniera a ver y chequear tu internet a ver si está bien. Mami, si es de internet, no. Si es de internet, no le abras. No le abras, mami. No le abras. Si es de internet, no le abras. ¡Mami, ven acá! ¡Mami! ¡Mami, Chavé! ¡Machavé! ¡Machavé! Hola, 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 señor. Buenas. Ajá, saludo, saludo. Soy el agente O'Neill del FBI. Estamos haciendo una investigación tratando de localizar a un hacker que se hace llamar Craconio666. ¡Guau! Mucho gusto, mucho gusto. Un placer. Laves esas manos después. Eh, no, 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 no lo huela, que va a oler la pescadería. Eh... No tarde, ¿eh? Eh, eh, Craconio666. ¡Guau! En serio, no conozco, Craconio666, no conozco ese nombre. A ver, una pregunta, una pregunta. ¿Aquí hay internet? Eh, eh, sí, hay, hay internet, hay internet, sí. ¿Con qué compañía? Eh, guau, es coqui.net. ¿Cocki? Sí, sí. Coqui.net, es que mami, es vieja, entonces tiene esas cosas de hace tiempo. Ella es la que lo paga para ver, porque usted está viendo tantas cosas. No chequee que va a haber medias también ahí adentro, va a haber medias, eh, va a haber medias tostas. Ábrame la computadora. Ábrame la computadora. Eh, eh, dame, dame, dame un segundito, espera. ¡Mmm! ¡Mmm! No abre, no abre, está trancada, está, es un emplegostec, está, está, eh... ¡Guau, tú! Se lo estoy diciendo, está... Estoy diciendo, está pillada, estoy tratando, eh... Ajá. ¿Cuál es el pasador? El... La clave, la clave. La, el, el paso, la clave, no, no, es que... La clave, ¿cuál es la clave? Mami la cambia, porque la vecina se lo está tumbando, está viendo Pornhub y todas esas cosas, entonces, eh, la cambia, entonces no, no puede, la, la, se la cambia, se la cambia, no, 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 no hay. Ay, Dios. Seguro, ma... Seguro. Sí. ¡Alejandro! Mami. Alejandro, mira, mi amor, tú conociste a la gente, oye. Sí, mami, lo conocí a Javi, vete ya, vete. A ver, a ver, a ver, señor, ¿cómo es posible que usted le hable así a su mamá? Es que, venga acá, es que ella, ella es solda, no escucha bien. ¡No digas eso! ¡Todo bien, señora! ¡Todo bien! ¡Todo bien! No me... No, no me escucha, no me escucha. ¡Todo bien! No me tiene que gritar, ¿ok? Porque yo oíso de lo más bien. Oye, sí, oye. Se molesta mal, quería. Mira, yo necesito acceso a su computadora. Eh, bueno, la realidad es que yo... Déjame chequear a ver si encuentro... Porque es que yo lo tenía puesto en una notita por aquí. Déjame... ¿Qué tenía puesto? Tenía el... ¿Sabes qué? ¿Por qué tú no vienes la semana que viene? Yo te lo doy con mucho gusto, porque mami, la que sabe dónde está, chequeate la semana que viene. Alejandro, eso es un agente, se le dice a usted. ¿Por qué usted no viene? Además, hace un rato tú estabas viendo ahí en la computadora un trabajo... Mire, señor agente, lo que sucede es que él está haciendo un trabajo investigativo. Son unas cuevas bien profundas. ¿Una qué? Sí, de una cueva. Exacto. Yo escuché a las muchachitas esas exploradoras. Ay, bendito, parece que las pobres se quedaron sin aire. Sí, las pobres hacían... Mami, para de hacer esos ruidos ahora mismo. Mami, para de hacer el ruido. A ver, a ver, a ver, a ver, un silencio. No, señora, no pare. Pero, ¿cómo? No pare. Siga. ¿Cómo que no pare? No le digas que siga. No le digas que siga. ¿Así es la muchacha esa? Mami lo hace así desde que se divorció de papi hace 20 años. Y así... Acaba y vete ya y déjame quieto, mami. Vete ya y déjame quieto. Pero es que... Pues después tú me vas a explicar sobre esas cuevas profundas. ¿Verdad, Alejandro? Alex. Alex. Me llamo Alex. Deja de decirme, Alejandro. Me llamo hacia el seño, no digo yo. Un día es Alex, el otro día es Criconio 666. A ver, con permiso, ¿cómo dijo que se llamaba? Criconio 666, algo así. Criconio 666. ¿No será Criconio 666? Eso mismo, eso mismo. Y así, mira, dicen los que lo llaman como a las 3 de la mañana. No, no, no. Ah, ¿sí? No. Pues déjeme decirle que esta computadora está confiscada. No, no. ¿Y usted qué? Ay. Espérese. ¡Ay, yo mismo! Espérese. Está arrestado. Espérese, no me apriete tanto, señor. No me apriete tanto. ¡Vámonos, vámonos! ¡Acompaña! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡La están pasando bien! ¡La están pasando bien! ¡La están pasando bien! ¡La están pasando bien! Eso es la idea, esa es la idea del remix. Así que bienvenidos al remix nuevamente. Seguimos acá. Y ahora llega uno de los segmentos que a ustedes les gusta. Las preguntas del público. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta para Julián Gil? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Nilka. Nilka, ¿de dónde nos visitas? De Vega Alta. De Vega Alta, perfecto. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta para Julián Gil? ¿Cuándo Julián va a hacer una novela en Puerto Rico? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ya te contesto, mi amor, ya te contesto. Una pregunta. ¿Quién tú eres, brother? Ay, Dios mío. ¿Cómo que quién yo soy? Yo estuve aquí en el ensayo, no te había visto. ¿Quién tú eres? Mira, Julián, yo soy macho. ¿Qué? Macho. ¿Macho? ¿Número uno? Si llega a medir seis pies, siga. Número uno, soy el productor de este programa de Dreamix. Mucho gusto, un placer. Gracias. Número dos, soy el símbolo sexual de Isabela. ¿Ok? Y número tres... Lo pasas muy bien. No, 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 no. Ok. Y número tres, tú sabes que hoy comienza mayo, ¿verdad? Sí. El mes de la radio. Así que la legislatura de este país me debe declarar como la voz nacional de Puerto Rico. Mira, me alegro muchísimo. Me alegro mucho por usted. Bueno, ya que está usted aquí, vamos a atender las peticiones, sobre todo la pregunta de la joven. Perfecto. Mi amor, te explico, me encantaría, sería el hombre más feliz de poder hacer una novela en Puerto Rico. Lo que pasa es que las novelas en Puerto Rico son muy caras, son muy difíciles hacerlas, entonces no... Tranquilo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer aquí una novela improvisada, ¿qué te parece? Ah, no, pues sería mi sueño, aquí en este estudio. Claro que sí. Claro. Así nos economizamos. Pero mañana, no, mañana. No, 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 ahora mismo, ahora mismo. ¿Cómo ahora? Y como es improvisada, nos economizamos el libreto. Ah, dale, dale. Esa macetería... Yo lo veo, yo lo veo desde aquí. No, 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 la vas a hacer tú. Ah, ¿yo? Sí, 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 la vas a hacer tú. No hay libreto, esa macetería, tú sabes, la aprendí de Soncha. Sí, ya tú sabes. Me imagino, tú sabes de eso. Y Soncha aprendió de Luisito. Exacto, es una cadena, es una cadena. Pues mira... Y yo aprendí de los dos. También. Así que tiene la mejor escuela, la mejor escuela. Bueno, ¿por qué vamos a enseñar? Pues mira, en esta novela improvisada tú vas a hacer de Julián. ¿No tienes problema? No, no, te ha quitado, papi, te ha quitado. Perfecto, no tienes problema con eso. Pues mira, acompáñame por aquí. Tú sabes, Julián, que en todas las novelas hay una casa de ricos. En Guapa, por ejemplo, está la señora Facilet, que es una casa de ricos. Para tú por aquí, Julián. Pero en este caso tú vas a estar y vas a ser de una casa de pobres como está a tu alrededor, ¿verdad? Sí, va a ser. Música, por favor. Y entonces, ¿cuál es la historia? Siente la musiquita primero, Julián. Siente esa musiquita, by the way. Ellos son músicos de plan 8, por si acaso. Es todo pobre aquí. Siente la musiquita. Estás en tu casa de pobre. Aquí tú vas a conocer a tus padres. A mis papás. Yes. Y le vas a dar la grata noticia, escucha bien, de que te vas a casar. Escuchaste bien, ¿verdad? Le vas a dar la grata noticia que te vas a casar. Perfecto. Tus padres van a entrar por esa puerta y le vas a dar la grata noticia que te vas a casar. Escuchaste bien, ¿verdad? ¿Cuál es la noticia que le vas a dar? Que me voy a divorciar. Bueno. Nene, que me voy a casar. Exactamente, pues perfecto. Ajá. Que te vas a casar. Ajá. Me voy a casar. Mucho éxito, Julián. Adelante con tu novela. Claro. Toquen, toquen, toquen. Porque viene papá, viene mamá y yo les tengo que decir... ¡Hijo! 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 ¡Has llegado, hijo! ¡Ay, papi! ¡No! ¡Hijo! ¡Hijo, acuérdate que yo tengo problemas de desfalto! ¡Ay, papi! ¡Hijo! ¡Ay, estoy tan contento de que estás acá! ¡Hijo, yo también! ¡Hijo! ¡Hijo! No has cambiado nada. Bueno, un poquito. Ha crecido todo un poquito. Déjame... Déjame buscarte. ¿Qué? ¡A la mamá! ¡Viene mamá! ¡Mamá! 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 ¡Ay, mami! ¡Mami muría por conocerte! ¡Hijo mío! ¡Ay, mami! ¡Hijo mío, te echo la bendición para que siempre estés protegido! ¡Ah! 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 ¡Pero, mami! ¡Tantos años, mi amor! ¡Tantos años esperando a conocerte y no me quieres besar! ¡Hijo, sí! ¡Es que estoy tan ansiosa, hijo! ¿No recuerdas, mira? ¡Ya veo que te salen hasta pelos, mi amor! ¡Sí! ¡La lactancia te funcionó, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Te funcionó la lactancia! ¿Te acuerdas cuando chiquito lo que escogía él? ¿Era leche o chocolatina? Siempre me ha encantado chupar. Siempre, mami. ¿Cuál era el favorito de él? Sí, leche de chocolatina, leche de chocolatina. Salinas Calle, Salinas Calle. Y chupaba, mami, chupaba. Chupaba sin parar y estiraba eso como un chicle. O sea que lo traigo en el ADN. Sí, hijo. Hijo, pero es cierto que... Es que me encanta mi familia, me encanta. Mami, tranquila. Es cierto. ¿Qué nos vas a decir? ¿Es cierto que nos vas a decir algo? ¿Una noticia es particular? ¡Ay, amigo Padario! Dinos, por favor. Resulta... que me voy a casar. ¿Cómo? Acabo de conocer ayer. Ayer conocí al hombre de mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! Yo estoy tan... Yo estoy tan orgullosa. Mira a ver cómo improvisan. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, hay una... ¡No estoy tan orgullosa! Hijo, hay una mala noticia. Yo estoy preparado para todo. Hijo, nosotros no tenemos chavos para costear. No. Pero para casarse y para el amor no hace falta el dinero. Sí, hijo, porque van a haber invitados. Esto tiene que ser una boda a todo dar. Entonces no tenemos lugar. Nosotros no tenemos chavos para... Bueno, a menos que pidamos prestado el Centro Comunal de Loíza. Pero ¿y la comida? No, no te preocupes. Yo me quiero casar. Yo me he casado. No te vas a casar. No se falta dinero. Te vas a casar. Yo lo que quiero más, mi nombre. El Centro Comunal de Loíza lo vamos a pedir prestado. Es verdad. Y la comida, hijo. Voy a hacer tu plato favorito. Voy a hacer jamón con piña. Y voy a... Te encanta, ¿verdad? Sí, pero no vayan a la placita a comprar las alcapurrias porque son a 12 pesos. Dios, ¿cuánto? ¿Qué se pelan? ¿Cuánto? A 12 pesos. Dios, Dios mío. Qué bueno que somos pobres. Vayan a lo ir. Porque si no... Hijo. Hijo. Tú no te preocupes. Tu madre va a hacer jamón con piña. Y una ensalada. Y ensalada de coditos. ¿Cómo así? Con extra mayonesa, hijo. Sí, sí. Mucha mayonesa. Que se te quede esa boca blanca. Sí, 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 sí. Qué rojo. Hijo. Sí. Sabemos que somos pobres. Tú... Tú crees que... Mamá, ¿tú crees que tenga los wedding plans? ¿Tú llamaste a alguien para que organizara esto? Yo no tengo nada. ¡Ay! 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 ¡Llegaron! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Cómo con a mí? Buenas, buenas. ¡Ay, Julián! ¿Usted es Julián? Sí, hola. ¡Ay, qué placer! ¡Qué guapo! ¿Este quién es? ¡Ay, Dios mío! Yo soy Lucena, su wedding planner. La wedding planner es aquí con mi esposo, Joaquín. Sí, Joaquín es mi esposo. Dame un segundo. Sí, sí. ¡Dame, tú estás bien rica con mí, Teresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me pones nerviosa! ¡Dios mío! Tú te aseguras que tú eres la wedding... ¡Papi, papi! ¡Ella es mi esposa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios están peleando por mí! Yo tranquilo, si tú quieres... Yo doy mi teléfono ahorita, no pasa nada. Tú por eso te preocupes. A ver, no tranquila, no tranquila, ya este me encargo yo. Ay, papi... No te equivoques conmigo porque a mí me encantan las mujeres. ¿Ah, sí? Pues a mí, a mí no me gustan. Permíteme. Mira, Jocho... ¡Ay, Dios mío! ¡Dicela, ven aquí un momento, por favor! ¿Qué pasó? Ay, pero tú eres bien estúpida. Mira, Jocho Reesart de pie en la red. Escúchame. ¿Qué fue? ¡Ay, estoy nerviosa! ¿Qué le pasa a él? ¿Qué? ¿Qué le pasa a él? Tú no me dijiste a mí que él era así como que... Que era guapo, sí, sí, simpático. Es que él es así tan sociable. Vamos a enseñarle las cosas que tenemos de la voz. Claro, definitivo. Mira, hicimos el research y sabemos que tiene un gusto exquisito hasta en las mujeres. Y por eso conseguimos las sillas Tiffany. Y entonces también... Entonces, como queremos que esta voz... Elena, cállate, cállate. Oye, pero... Es que me marean, me tienes loco. Pero tú me vuelves loca, no entiendo lo que quieres. Háblame, papi, háblame tú, háblame tú. Gisela, dame un break. ¿No entendemos mejor? Sí, 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 pues mucho mejor. De hombre a hombre. Ok, perfecto. ¿Puedo terminar de hablar de la comida? Gisela, basta. ¿Sabes qué? Esta noche es hashtag cero pipi si sigues. Ay, no, ay, no. ¿Hasta ahí? No, no, cero pipi no. ¿Hasta ahí? ¡Cero pipi no! ¡Deja a ella! Cállate. No, pero me estás confundiendo. Mira, es que recuerda, yo lo lacté desde pequeño. Sí, 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 oye, hablando de lactar y de comida y de todas esas cosas, preparamos un menú, hicimos el research y sabemos que te encanta el huevo, así que la ensalada es... No, no, a mí no me encanta. No. Perdóname. La proteína, tú sabes. Ay, mira, qué casualidad. Este es mi número de teléfono, pero el mío termina en 28. Ah, sí. ¿Y a quién vas a llamar? ¿Hola? ¿Cómo fue? Que la boda no puede darse, que no se va a casar, porque viene su verdadera madre. Aquí estoy yo. ¡Vivio! ¡Vivio! ¡Ya no puedo! No llores, no llores, no llores, no llores. Yo que te solté, yo pensaba que habías sido una niñita lo que había dejado. Bueno, ahora mismo hay que te moviendo a cual tema. Después te explico. Pero qué lindo. Dios mío, si no fuera mío, está tan bueno, señor. Mira, no está más buena, ya para allá. Ay, no. Este es mi bebé, mi bebé, este es mi bebé, este es mi bebé. Escucha lo que pasó, mi amor. ¿Por qué me abandonaste? No, pues sin querer. Fue porque yo estaba sola. ¡Completamente sola! No te creo. Y entonces eras un bebecito pequeñito. ¿Y ese quién es? ¡Ese es Rolly! Yo te dejé en una canastita, mi amor. ¿Qué es tu amante? No, no es mi amante, no tiene nada que ver conmigo. ¡Qué pobrecito, pobrecito! Yo no me puedo con eso, yo me quedo casado. ¿Dónde está mi macho? No, soy gay, ¿dónde está mi macho? No, escúchame. ¿Dónde está mi macho que yo no puedo con esto? No sé dónde está, no sé. Te voy a explicar, te voy a explicar. Yo a ti te solté en una cajita frente a un restaurante que había en este país hace años, años. Un restaurante bien viejo, bien viejo, bien viejo, bien viejo, que se llamaba Jordín. Ahí yo te solté, en ese entonces vino este, este y te llevó y te mintieron, yo soy su verdadera madre. Pero yo lo rescaté a él del zafacón, ninguna canastita, mi hija. Dile la verdad, yo te rescaté a ti. Mami, ¿con quién me voy a casar? Que entre ya. Mi amor, eso quisieras saber yo. Hijo, yo te rescaté. Tráeme a Sonja, no aunque sea. Hijo, así de mal tú estás. A Sonja. Este era el ballet parking, ¿no? No. Este era el ballet parking de la restaurante. Te traes tú una cosa espantosa, pero no te preocupes. Porque el amor de tu vida va a llenar pronto. Es... ¿Qué es eso? Mi rubia. Te vas a casar conmigo porque estoy preña. ¿Qué? No, 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 no. Tú no te puedes casar con él porque tú eres mi esposa. Ay, Dios mío. No, 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 no. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hijo. No, es hijo de hijo. Yo no sé qué está pasando aquí. Esto es un novedor. A ver, permítanme, permítanme. 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 Adiós. Adiós. ¡No has visto eso! ¡Solo tengo que decir que es libre! ¡Acá va el Expressway! En Juárez Expressway ponemos a su disposición el mejor inventario del Caribe a los mejores precios del mercado. Wanda Saiz viste de valija con su tienda online valijagitana.com Secretaria, soy el Dr. Ramírez y estoy listo para mi primer cliente. ¿Que se siente caliente? ¿Pero de fiebre o de que estás horny? No, 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 es que ya podemos empezar a trabajar. ¿Que me quieres baratar? Doctor, usted sabe que yo lo puedo meter preso por esa insinuación, ¿sabe? Una pregunta, ¿usted me oye bien? ¿Cómo que me va a pagar con un 100? Tras que me hostiga, me defraza una porquería. Mire, mire, haga lo que le dé la gana. Ay, que ya sonó la campana. Ay, sí, como en la escuela. A mí me encanta la escuela. Por ahí va el próximo. ¡Adelante! Gracias. ¡Guatagatabistusberry! 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 Ay, 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 ay. No estoy bien desde, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Desde la separación. ¿Separación? Ajá. Me imagino que lo dejó su esposa, ¿no? Gordo. Papi, ¿quién está hablando de mujeres aquí, gordo? No, 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 no. Gordo, si está el soltero, está de moda. Por eso no va a cambiar. Gordo. No estoy hablando de eso, gordo. Estoy hablando del mejor dúo de la historia que ha tenido la faz de la tierra, mano, procreado aquí en Puerto Rico. Mejor dúo de reggaetón, gordo. Claro, está hablando de Wisin y Yandel. ¿Y qué Wisin y Yandel, gordo? ¿Cómo tú vas a decir Wisin y Yandel, papi? ¿Quiénes son esos, gordo? ¿Cómo que quién es...? Papi, estamos hablando de mongo y pescoa son los que te ponen en un y te... Me la pichea, gordo. ¿Qué pasó? Desde que te perdí. Gordo, lo que pasa es que... Es que no entiendo. A ver, cuénteme, cuénteme exactamente qué fue lo que pasó. Pues mira, gordo. Deja si me sale cantado, improvisado. Tengo ganas de improvisar. Dele, dele, meta mano. Un día con el pesco, me fui para San Juan. Estaba un día en Chile y teníamos que hablar. No aplaudan, estoy un merengue. ¿Por qué aplauden si estoy un merengue? Mala mía, estoy tan loco que escucho a veces la gente aplaudiendo en mi cabeza. Ah, ok, ok. No aplaudan, no aplaudan. Un día con el pesco, me fui para San Juan. Estábamos bien chilling, teníamos que hablar. De momento le dije, oye, mi pana, ¿qué tal si tú y yo el dúo terminamos mañana? De momento me dijo, buena idea. Pero, ¿sabes qué? Terminó siendo bien fea. Dijimos, gordo. Pero lo terminó siendo bien fea porque lo cogí en serio. Porque yo le dije, si tú y yo nos separamos y después nos juntamos, vamos a hacer el boom en la historia, gordo. Pero, ¿sabes qué? Se fue. Se fue el morón, lo cogí en serio y se fue. A ver, a ver, a ver si entiendo. ¿Usted no le dijo que si se separaban iban a jartarse pues en el encuentro? Gordo, pero desde que se fue ya nadie me saluda, gordo. Ah, bueno. Ya nadie me reconoce por ahí, papi Joe. Doctor, papi Joe, ¿sabes lo que te gusta por ahí? Que te hagan tirarte pesetas, así, pesetas. Te tiran pesetas. Que por cierto, dice 11.75, ¿qué? ¿Cuánto? 11.75. Que después de aquí, pues ya tú sabes, un jatito, un par de tortas, eso le gusta a las nenas el peseto. 11.75 al día, ¿no? Al día, 11.75. ¿Y se puede saber qué está haciendo él ahora? Después le dices, él dice su nombre. ¡Pescuezo! ¡Pescuezo! Hermano, se fue con otro pescuezo más ahí, un tipo ahí medio... ¿Por quién? Hermano, un tipo que es más... Uy, más malo que un n más caliente que un jalapeño. ¿Quién? Un tipo ahí, yo no sé, un tipo llamado... ¿Sabes qué? No me importa. ¿Cómo se llama? ¿Qué me importa a mí? El tipo es más malo que... Es más malo que Tito, el bambino sin autotune. Puentejoto le dicen. ¿Por qué? Porque nadie lo pasa. Nadie lo pasa. A ver, una pregunta. ¿Usted lo ha llamado a él? No, que me llame... Que me llame a él a mí. Que me llame a mí porque... Ay, 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 ay. Yo le hago falta a él y a él fue el que se fue. A ver, pero que no se ponga así. Siéntese. ¿Usted lo ha llamado a él? No. ¿Qué quiere? ¿Que lo llame? ¿Lo ha llamado o no lo ha llamado? No, no lo he llamado, pero... Si usted sugiere que yo lo llame, ¿viste? Yo intento ver si coge el teléfono. Llámelo, llámelo. Adelante. ¿Qué? 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 Saludos. ¡Papi, yo! Pero, a ver, él le contestó. Me contestó, me contó. Pero porque usted no le habló, era el momento para usted hablarle. Porque no es justo lo que me hizo Gorlo, se fue sin decirme nada, papi y yo. ¿Y sabes qué? Que me voy a dar el puesto, yo me voy a dar el puesto. Y que la gente no piense que esto es como Wilson Torres que va a volver. Me voy a buscar mi próximo pescuezo. ¿Quién quiere ser mi...? Eso sí es raro, ¿verdad? Mi próximo pescuezo. Bueno, le mando la receta por mail, ¿oyó? Dios mío. Secretaria, por favor, mire, pensándolo bien, olvídelo, ¿sí? Que síguelo. Ah, ok. Por ahí va el próximo. ¡Adelante! Todo junto para servirle. Mucho gusto. Ah, recuerda, si me los ato, tú te pegas. Ah, huá, 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 huá. Te sorprendí, papi, te sorprendí. Siéntese, siéntese, siéntese si puede. No, paraíto estoy mejor. Mire, oye, y cuénteme cómo estamos hoy, ¿se encuentra bien? Yo, yo estoy muy bien y este que está aquí, mucho mejor. ¡Guau! Pero hay algo que le perturbe. Bueno, honestamente, sí, mire, doctor, lo que pasa es que el otro día me metí en un lugar de eso, de las redes, de conocer pareja. Ah, sí, sí, claro, eso, los parasitas, ¿no? Lo que son parasitas. Usted cayó también, ¿ah? No, no. Bueno, usted ha caído en ese, hay unas cuantas más, papi. Te ha caído en unas cuantas. Pues mire, nada, doctor. Y usted la conoce, me imagino. También, también. A lo mejor yo he caído ahí también. Ah, mire, 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 de carambola. La cuestión es que... Bueno, cuénteme, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? Doctor, he encontrado mi alma gemela. Mujer grande, bella, preciosa. Porque más chiquito, este que está aquí. ¿Cómo es que decidimos llegar a ese punto de encuentro? Yo le dije, ¿por qué no nos vemos en aquel viejo motel? Recordar eso, yo tengo que decirlo, doctor, eso fue una experiencia traumática. Me lo puedo imaginar, pero entonces dígame, cuéntame. Llegamos al cuarto. Entonces la mujer viene y me dice, pelo para abajo, te quitan la ropa. Y pelo para abajo. Yo me quité la ropa y me dice, ¿y te acuestas? Boca abajo. Y yo, ahí me tiré. Eso fue horrible, fue horrible, fue horrible. ¿Pero la besaron así? Me besaron, doctor. Cuando usted estaba así, ¿lo besaron? Me besaron, me hizo de todo, entonces después la mujer sacó como un latigazo y empezó a darme como un fuerte, como si yo fuera Jesucristo. Mire, sí, sí, sí. Me decía, dime que eres PNP. ¡Dime que eres PNP! Me gritaba. Me gritaba. Eso era como Jesucristo en la pasión y muerte. Y yo estaba ahí, eran los romanos cayéndome a latigazos. Fue horrible, fue horrible, doctor, fue horrible. Yo no quiero recordar eso. Y mire que yo voy a toba. ¿Sí? Pero usted me imagino que le hizo un reporte a la policía, ¿no? Yo tengo una imagen y una reputación en la calle que yo tengo que cuidar. ¡Guau! Bueno, pues mire, yo le recomiendo que no la vuelva a ver y ya. El problema es que yo trato de evitarla. Pero se ha vuelto loca. Me sigue para todos lados. Usted debe saber eso. Me sigue, me persigue por todos lados. Yo lo más probable necesito ayudar. ¡Le cae en todos lados! ¿Y no será que ella existe en su imaginación? ¿En la suya? ¿Y por qué todavía me arde la espalda? ¿Quieres chequearla? Yo quédeme la espalda, la tengo. Bueno, no sé. Estoy seguro que usted, me imagino que se cayó en algún sitio, se lastimó la espalda y pues cree que fue una mujer que le hizo eso, no sé. O sea, que puede que todo eso esté en mi cabeza. ¿Usted cree? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que está en su cabeza. ¡Usted cree que es...! ¡Aye, no! ¡Aye, no! ¡Aye, no! ¡Dios, gracias! ¡Dime! ¡No te caes PNP! ¡Dime! 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 ¡Que me diga con el PNP, o es que eres popular! ¡No, no, no! ¡Dime PNP! ¡No, yo soy argentino! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Mueve! ¡Mueve! Bueno, por lo visto, no era su imaginación. ¿Usted es el doctor? ¿O el urologo o el psiquiatra? Eh, yo soy el psiquiatra, pero de vez en cuando hago de urologo. Mi nombre es Mitalia. Mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Siéntese. Ah, siéntese. A ver, Mitalia, dígame cuál es su problema. Se le... Es que la estoy mirando y usted no dice nada. Dígame cuál es su problema. Bueno, pues, mirándolo bien, a mí lo que me hace falta es un par de cervecitas y estamos gozando. Una pregunta, Mitalia, ¿no? ¿Usted es soltera o casada? Me gusta que vayas al grano. Bueno, yo, pues, yo estoy soltera. Digamos que estoy soltera con un latres en la casa. Ah, ¿sí? O sea que tiene una relación. No, fíjese, porque yo tengo, pues, un imán para los mamalones. Y entonces yo salí de uno, pero tengo otro. Ah, ok. Pero hablemos de ti. ¿De mí? ¿Estás casado? Pero, yo soy el doctor. Bueno, no, no estoy casado. Ah. Sí. Está casado. ¿Por qué? Se empató el juego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo estaba viendo el celular en el GPS y vi que entraste a un consultorio médico. Y tú estás bien. O sea, que tú me tienes un GPS. Sí. Canto de desgraciado. Ven acá. Ven acá. ¿Qué quieres? Bájate un momentito, mi amor. Te voy a dar un beso, mi vida. Sí, ven acá. ¡Tú! Y arranca para casa ahora mismo. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí. Mira, mi amor, si quieres que te busque, me llama. Y tú, pues. Mira, a mí no me pidas besos, por favor. A mí no me pidas besos, yo le pongo una receta, lo que usted quiera. Una pastilla, una inyección, lo que usted quiera. Bueno, pero, tú sabes qué, yo te voy a llamar ahorita para que tú me expliques algo a mí. ¿Sí? ¿Y qué quieres? Para que me digas para qué son los espejos en los moteles. Para qué son. Ven, me te voy a hacer un secreto. Esa chiquita me pone en mi locio. Esa chiquita me pone en mi locio. Loca chiquita. ¡Vamos! 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 Maldita es el palo, Bistín. ¡Me vas a matar de un susto! ¿Por qué tú me estás gritando como besaje matadero? ¿Qué te pasa? Es esta muela, culebro. No aguanto más el dolor. Yo te lo he dicho, que vayas al dentista para que te saques la muela esa. Tienes una muela podría. Yo no quiero ir a un dentista. ¡Me va a doler mucho! ¡Más de lo que te duele ahora! Mmm, pues es verdad. Eh, eh, llévame. Ay, mi huevito. Bistín, si vas a viajar en la kulemoto, te tienes que poner el casco. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sáspite! No, mi hijo. No. Con este dolor que tengo, si me pongo ese casco... Ahora sí nos vamos. ¿Pero qué le pasa al viejo ese? ¿Quién se cree que es? ¡Mira! ¡Viejo bandulete! ¿Por qué no le haces ese corte de pastelillo a la madre que te parió? ¡Mira, me respeto, me respeto! ¡Me respeto! Que tú no viste cómo ese viejo nos pasó por el lao. No, pero está bien. Pero nada, está bien nada. Es un viejo maleducado, inculto, senil. ¡Mira, tú viste eso! ¡Mira, eso no se le hace caso! ¡Eso es un pobre viejito! ¡Viejito, mis calzones! ¡Alcánzalo! ¡Mira, el viejo arrugado! ¡Pásanos ahora! ¡Váyase al marzoleo de donde salió viejo decrépito, Joaquín! ¡Este cálmate, que nos vas a meter en problemas! ¡El problema se lo buscó él! ¡Nadie se mete con Vicente Conquistador Alicea Beltrán! ¿Cómo? ¿Usted llama Conquistador? Eh, sí, es que soy descendiente de una larga familia de hombres ilustres de la historia. ¡Adiós, viejo ancestral, cabeza de puerco, carecuervo! ¡Mira, mira, mira, mira dónde viene el viejo Sambo este! ¡Ciérrale la puerta! ¡Ciérrasela, culebro! ¡Cachevitino, si no se está mal! ¡Ciérraselo! Hola, bienvenidos a la oficina del Dr. Beren Hena. Hola, tengo una cita con el Dr. ¡Ay, la muela me está matando! Están de suerte. Son los primeros y el Dr. no ha llegado. ¡Adiós, mira, mira, mira! ¡Si don Arizón también viene a ver al Dr. ¡Llegaste tarde, viejo careconejo! ¡Yo soy el primero! Buenos días, Dr. Hena. Buenos días, Clarisa. Entonces, esta es mi primera víctima. ¡Ay, culebro, mejor! ¡Mejor! Eso mismo digo yo. Mejor es quedarse calladito para verse más bonito. ¡Mejor! ¡Mejor! Gracias a Abraham, Herr Salonen Spa por nuestro arreglo personal. Nuestras pelucas son de Ponte Pelo, con tiendas en Plaza Río Hondo y Avenida Winston Churchill. El look moderno y caribeño de Francis Rosas es gracias a Boronea en el Mall of San Juan. Mi gente, llegó la quinta edición del Red Nose Day de Walgreens, el día de la nariz roja. Esta es la manera más fácil y divertida de ayudar a acabar con la pobreza infantil en Puerto Rico y en el mundo. Una nariz roja a la vez. Solo tienes que ir a Walgreens y comprar tu nariz roja por solo dos pesitos. Y este año hay cinco narices diferentes. Colecciónalas todas y así cooperas para mantener a los niños seguros, saludables y educados. No esperes más. Compra tu nariz roja en Walgreens y póntela el 23 de mayo. Bueno, y esto fue otro miércoles más de puro vacilón. Gracias a ustedes por visitarnos, gracias a ustedes por sintonizar. Oye, y Julián Gil, gracias por estar con nosotros. A ustedes, a toda la familia, a todos. La verdad, gracias por recibirme y hacerme recordar aquí viejos tiempos de ver a todo el equipo. Hablando de viejos tiempos, tú dijiste que llevabas un par de años, ¿verdad que sí? ¿No digas cuánto? 17, porque no puedo decir. Vamos a ver ahora en pantalla. Vamos a ver. Vamos a recordar. Julián Gil. ¡Muy buenas noches, Puerto Rico! ¡Bienvenidos a otra edición más de Julián por la noche! Bueno, hoy tenemos un programa especial porque es un día especial. Es el día de la mujer. Así que a todas esas mujeres de Puerto Rico, un beso, mira, bien pero bien grande de un servidor. Bueno. Creo que fue en 17, 18 años. Estoy loco por conseguir ese material, se lo voy a pedir a Sonja para ponerlo en los... Y el apartamento de Julián, yo llegué ahí también. Sí, sí, claro. Pero estaba... Fueron mis comienzos. Polaco estaba ese día que yo fui. Así es, fueron mis comienzos. Sí, verdad. Y creo que, bueno, como lo dije en el comienzo, creo que en la vida uno tiene que ser agradecido y todos los estudios y todo lo que he logrado hoy se los debo a mis comienzos. Y mis comienzos fueron aquí en Puerto Rico. Y estás llevando la bandera de Puerto Rico bien en alto, está de ala y medio en el pecho, gracias por eso. Así es. Y estás en Puerto Rico porque estás por aquí vacilando con Jorge Pavo en el Moluco, cuéntame de eso. Sí, sí, este sábado, o sea, ya, esta semana estrenamos Estudio o es mío, un proyecto que venimos cuajando con el Moluco ya hace tres años. No se había podido dar, pero bueno, ya al fin estrenamos este sábado. El sábado estamos soldados, invitamos a toda la gente que vayan y visiten en la página de soymolusco.com para las taquillas del domingo. Y que sepan que estamos yendo a Guanadillas, que estamos yendo también a Mayagüez y venimos a San Juan. Así que me van a tener por aquí dos o tres meses chavando aquí. Bueno, sabes que esto es miércoles tras miércoles, adivinen quién viene el miércoles que viene. Ah, ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé. El máster, papi, el máster, Braulio, Castillo, hijo. Ah, y ojo, un comediante misterioso que ya yo sé quién es, pero me prohibieron decirlo. Ah, muy bien. Así que eso y mucho más el próximo miércoles. ¿En dónde? Aquí en el RIMI. ¿Qué tal? Buenas noches. 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 Buenas noches.